¡Aplausos! Dios le diga, no le indica más. ¡Aleluya! ¿Cuándo se está gozando? ¿Cuándo se está gozando? ¿Cuándo se sigue gozando? ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! Rápidamente, los que no nos conocen corresponden al nombre de Rayán Pidenoga Rodríguez, que pertenecemos a la iglesia Unción de la Varta Incorporada nuestro pastor aquí presente ven y colón, las pastores Malin Jodríguez que están por ahí atrás, a cual son mis padres para la gloria del Señor Amén allá habitando en el pueblo de Guayaba pero nosotros que vivimos en el área metropolitana de Tio Piedra viajamos una hora y diez minutos a congregarnos poderosos bien por ahí vamos felices y contentos alabando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios ya estamos cinco minutitos y nos quejamos la almamena doy la gloria de Dios pero yo no me quejo, yo le doy la gloria de Dios porque Dios me dijo a ti hermano, hermano, con tu pastora hasta que yo diga mi alma a toda la gloria de Dios, así que mi respeto el evangelista, el pastor Benny Caraballo, hola y señor felicidades en esta gran victoria en esta gran bendición, mi respeto a cada hermano, a cada amigo, ministro, el pastor Cristian Sánchez, a la pastora Anabel, el pastor Miguel, hola y señor mi respeto a su amada esposa a su nombre gloria, a su congregación poderoso que fue en batalla aleluya, y algo mi amado que yo veía en el play, hola y señor aleluya, es que el play aquí se explosión pentecostal el play dice explosión pentecostal, hermano, y ahora la gloria de Dios, y si dice explosión pentecostal se supone, a su nombre gloria que aquí hay una explosión que venga, que ante el Espíritu Santo de Dios mi padre decía no queremos cultos apagados no queremos cultos monólogos no queremos cultos no queremos cultos queremos cultos donde la presencia de Dios se manifieste con poder ¿cuántos lo quieren y lo creen? ¿cuántos lo quieren y lo creen? ¿cuántos lo quieren y lo creen? yo no soy cantante pero me gusta la don adorar al señor me gusta robar a Dios y yo tengo un problema hermano, adoro a Dios ¿sabes cuál es mi problema? su nombre gloria que me gusta perder la libertad en el Espíritu Santo de Dios ¿sabes lo que yo siempre digo en muchos lugares que yo voy? para estar en un sitio sentado de brazos cruzados picándome ahí prefiero quedarme en mi casa oyendo televisión al maquillado de la gloria de Dios ¿sabes por qué? pero el busquero vino a perder el tiempo busquen vino a ganarse a ganar una experiencia desde parte del tesareno que Dios sea el protagonista que Dios sea el protagonista no al hombre el hombre nada te puede dar pero Dios sí vamos a tomar esa alabanza a ver si los militares tienen que acompañar si me cogen que tenés si no, a ver esto es para el señor y respeto a la que he decidido su amada esposa con el señor y la bendiga el pastor de abundado también está para allá con el respeto con el señor por ahí también me acompaña mi mamá esposa Cristian Sánchez Figueroa y mi hermano Pedro Colón el don de nuestra iglesia y mi tío el exceso de Dios evangelista del señor justamente a mi tía Ana Maldonado con el señor aleluya así que mi amado con el señor aleluya poderoso Dios aquel embajado busquio a su hombre gloria un poco más buscando como dice el pastor poderoso Dios aleluya yo sé que les traje esta noche y no sé una decepción poderoso aleluya yo sé que esta noche no sé una decepción porque si usted no va a ir por algo para que me pierdo ese señor aleluya si no quedes aceptado por ese señor aleluya poderoso Dios amén y si usted no puede la palabra de Dios no lo que sea aunque sea la rata si no le resulta pues tenga que ser que yo pero como yo sé que no va a resultar poderoso Dios te va a quedar la palabra de Dios conmigo a tu familia no es la gloria de Dios y es su nombre gloria esta batalla comenzó satanás con tan ungido el escenario es en mi habitación aunque yo no le he querido una presencia maligna salte a mi vida se escucha la voz de Lucifer tú no me puedes vencer pero que es esto llegaron los ángeles de Dios me entregaron una alba en la palma de mi mano me dijeron por la locución me dijeron claro que mi habitación ya me dijeron que la guerra comenzó me entregaron una alba y yo no le he puesto la guerra comenzó la acción te despido salvo a tu familia claro que mi habitación hay que ver cuando me encuentras tu bello me entregaron una alba y yo no le he puesto la guerra comenzó la acción me dijeron que mi habitación y yo no le he puesto la acción sobre ti está la acción y yo no le he puesto y yo no le he puesto cuéntate algo no se falta usa tus cuentas en boca a ti es que algo sucede cuando el agua salió se rompe cadenas se mueve el fuego con su gracia me entregaron una alba y yo no le he puesto la acción y yo no le he puesto la acción se rompe cadenas y yo no le he puesto la acción y yo no le he puesto la acción y yo no le he puesto y yo no le he puesto la acción y yo no le he puesto 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 Dios sabe que venga. Son los ampere, son los ampere, son los ampere. Antonio, Antonio. Son los ampere, el tegalo, el tegalo, l filters. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y el tío ha cambiado.